Hola, me llamo María Hager, vengo de la Universidad de Colonia y lo primero que quiero decir es darle las gracias al Consejo Organizativo por haber organizado este seminario, estas jornadas y bueno, quiero decir que me licencié la semana pasada, nunca he venido a una conferencia, es mi primera conferencia, estoy muy contenta de haber podido venir al SIMREF. Estoy aquí representando a Christiane Koenig, que fue una de mis profesoras. Estuve en la clase de Christiane Koenig hablando de sus clases de análisis del discurso con enfoque histórico sobre los trabajos de Michelle Foucault. En primer lugar, me gustaría hablar de por qué pienso que el análisis del discurso, de la forma en que se fijaba Michelle Foucault, era una buena herramienta para las feministas. En primer lugar, él se fijaba mucho en la interrelación, interdependencia del poder, entre el poder y la producción de conocimiento, y lo que tiene que ver esto con la opresión. Así pues, el análisis del discurso en este sentido significa fijarse en unos cuerpos de trabajo y en comprender las palabras no sólo como algo que representan las cosas tal como son, sino que hablan más de las luchas sobre lo que piensa la gente que está bien y está mal. Es decir, que es una representación del mundo real. El procedimiento del que habla Foucault en su análisis del discurso es cómo funciona y cuál es su propósito, su objetivo y cómo el texto actúa. Y aquí hay una crítica a las representaciones filosóficas tradicionalistas europeas. La cuestión de lo que es el análisis del discurso, si lo fijamos en la palabra análisis del discurso, consiste en discurso, que es el objeto, el texto, la cosa, y el análisis que sería el método, en la forma en que nos acercamos al texto. Desde luego, no es un término que se inventara él, sino que es un término que ya se había llevado utilizado al menos desde la ilustración en la tradición occidental y se utilizaba más como un tratado. Y desde la modernidad, a menudo, hablamos con el término discurso como Habermas de la Escuela de Frankfurt, como una interlocución o como una discusión. Esta idea, este concepto de discurso, se basaba en relaciones de poder simétricas. Los socios deben estar, es decir, que están los socios del discurso aún a niveles iguales, equilibrados. Foucault tiene una crítica que señala el aspecto de que la gente no son iguales, la gente nunca puede ser iguales en su discurso, hay relaciones de poder asimétricas y que esto hay que tenerlo en cuenta en el análisis. O sea, que se refiere mucho al discurso, la conexión de diferentes mundos y de diferentes visiones del mundo y hay que preguntarse, ¿dónde están las raíces y las éticas de estas relaciones de poder? En este sentido, podríamos llamar a Foucault un nuevo materialista histórico que se fija en el método y no tanto en la idea que está detrás de una cosa, sino que es la condición material que produce algo. Así pues, el discurso podría ser resumido como una proposición sobre un objeto específico socialmente o el propietario de algo que se puede decir de una manera, la forma de representación. En la tradición occidental, muchas veces, a menudo lo real, se considera como las cosas del mundo que se pueden transformar en ciencia, como una imagen o como algo descodificado, una descodificación del mundo real, de forma que las palabras que se refieren a las cosas a la vez muestran que las cosas son una ausencia en las palabras, porque las cosas están ausentes en las palabras. La técnica para descodificar estos significados y que están detrás de estas cosas se llama enormenéutica. Y se refiere a la oposición de las relaciones de poder asimétricas y se refiere a que el significado detrás de las palabras es estable y no cambia. Así pues, en su libro, El orden de las cosas, Foucault critica exactamente ese punto de que esas cosas, las palabras, en su libro, Las palabras y las cosas, Foucault dice que las cosas nunca son estables y se fija en la relación de las palabras y en estas cosas. La representación y la interpretación del mundo real en palabras siempre no es el resultado de una constante abstracta, sino que... y no es el resultado de un proceso evolutivo. La producción, pues, del conocimiento siempre cambia en la historia y Foucault se fija en esto. La crítica fundamental de Foucault dice que no hay una idea abstracta de algo, no existe. Y que lo que viene con la sociedad, con la historia, siempre es contradictorio, caótico. Contradictorio y confuso. Y él dice, ¿cuáles son las conclusiones materiales de estas cosas que aparecen en el discurso? Para realizar esto, tenemos que librarnos de esas relaciones causa-efecto que tenemos en la cabeza. y normalmente estos modelos hablan de transiciones similaridades, transiciones suaves como puntos en común y intentamos cambiar la forma en que nos fijamos en las cosas y decimos, bien, ¿cómo aparece el mundo si lo entendemos como el proceso o el resultado de unos mundos de poder que chocan entre ellos? Porque son contradictorios. Habrá periodos de silencio, habrá pausas y fisuras. Os ofreceré un programa de siete pasos sobre cómo en el mundo del fútbol se puede hacer análisis del discurso. Como es un poco complicado, lo he expuesto sobre papel. En primer lugar, el primer paso es especificar el material que tenéis. Mirando el texto, hay que preguntarse ¿qué es específico en el texto? ¿Cuál es la particularidad de este texto? ¿Cuáles son las condiciones en las que este discurso se ha producido? ¿Cómo estas afirmaciones o esta afirmación en concreto? ¿Por qué aparece en este punto en concreto? Descubrir las irregulares y los tipos de relaciones entre las afirmaciones y los grupos de afirmaciones. En segundo lugar, el paso dos sería recoger el material bajo el principio del sistema de gobernanza o reglas, construir entidades más grandes de regularidades y amistades que se llaman en discurso cuantitativo. Hay que encontrar las proposiciones de este campo, todas las proposiciones de este campo. No es investigar el objeto o el estilo o el tema del texto, sino que se trata de investigar qué ha capacitado, qué ha hecho que estas palabras pudieran aparecer, qué ha permitido que estas palabras aparecieran. O sea, que se trata más de la distribución de las reglas que están detrás de estas palabras. Se habla de las condiciones, de las posibilidades de la teoría. Por ejemplo, en las leyes del siglo XVIII, se trataba muy diferente la locura de la forma en que se trató en el siglo XIX. Es decir, que las interpretaciones cambian de la misma realidad. El tercer paso sería definir la unidad de las reglas. ¿Cuál es el sistema de gobierno que constituye una formación discursiva? ¿Dónde aparece el objeto? ¿Cuáles son las autoridades que permiten que emerja? O sea, que el discurso no es homogéneo. Puede producir ítems exclusivos que sean muy diferentes entre ellos. Hay que poner en relación los diferentes tipos de reglas que existen con otras entidades que no sean proposición en sí mismas, pero que sean parte también de vuestro discurso, por ejemplo, tecnologías de institución, entidades humanas como familias. Y el cuarto paso sería definir las condiciones de las posibilidades para que pueda emergir un objeto en el discurso y en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo lo conseguimos? Lo que hay que hacer es buscar las condiciones históricas en las que se puede decir algo, afirmar algo. ¿Cuáles son las relaciones entre el discurso, las relaciones del discurso, lo cual significa las relaciones entre las instituciones, las políticas, instituciones y los procesos económicos? ¿Cuáles son las relaciones entre las relaciones primarias? ¿Qué es lo que entendemos como relaciones delimitadas en relaciones de la sociedad y en cuáles son las relaciones? Son relaciones secundarias que serían, son afirmaciones que instituyen relaciones en el nivel de las relaciones primarias. Así pues, el discurso genera los objetos de los que podemos hablar. Lo que se puede ver en la práctica la cuestión es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Por ejemplo, la tesis sobre sexualidad que ha existido desde hace mucho tiempo de la edad victoriana se hablaba de, era algo oprimido y Foucault se basa en esa época para cambiar esa tesis y darle la vuelta porque la sexualidad para él era una categoría muy central en el discurso del sujeto del discurso. Había muchas formas de abordar la sexualidad y la gente hablaba mucho del sexo y estaba muy presente en el discurso y había muchas prácticas que producían sujetos sexuales en ese momento. Así pues, el quinto paso sería encontrar la formación de las modalidades. ¿Quién habla y en qué sitio, en lugar institucional? Por ejemplo, un doctor o doctora en una sociedad occidental tiene un poder para hablar del cuerpo y del sujeto. Los diferentes, por ejemplo, hablamos de encontrar las distintas formas en que el doctor puede hablar de los cuerpos y sus diferentes papeles como su papel como terapeuta o su papel como curador, como curandero y diferentes aspectos de la misma cosa. ¿Dónde van los discursos? ¿A dónde están las comunidades del sujeto? ¿Dónde se dirigen estos discursos? Y el sexto paso sería encontrar la formación de los términos. ¿Cuáles son la formación de los términos? ¿El orden de las cosas? ¿La sucesión de los términos? ¿Cuáles son los modos de coexistencia en el texto? ¿Es una validación lógica? ¿Es una repetición? ¿Es una asunción? ¿O es un comentario que se refiere a otras cosas? ¿Cuáles son las intervenciones y delimitaciones del discurso? ¿Dónde se detiene? ¿Dónde tenemos lo que nos frena? El orador siempre está vinculado a esta formación de la que hablamos en el sexto paso. Y pasando a la séptima etapa se trata de aplicar una serie de reglas del discurso que se podrían encontrar en las opciones temáticas. Es decir, encontrar la formación de estrategias como los tipos de afirmaciones se distribuyen en grupos y en discursos adyacentes y como pueden describir la formación del discurso en términos de exclusión y de posibilidades de opción. Se hablan de prácticas no discursivas. Es decir, dice que esto es complicado. El séptimo paso no es fácil de comprender y en el taller nos gustaría hablar de esta etapa de este paso 7 para decidirlo en diferentes partes. Pero para describir el método se puede hacer de una forma muy detallada. El séptimo paso nos lleva a la definición del discurso como un ente global y se trata de definir las reglas de juego. ¿Cómo puede emergir en este punto el discurso? y esta definición de discurso favorece el material de las ideas. No se trata del significado del contenido sino cómo aparece. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede producir este discurso? se fija en las relaciones de poder de conocimiento y los choques de voluntades de poder. Y ahí está es todo lo que quería exponer. Gracias. 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 Gracias.